Ejecutar aplicaciones de Windows en Wine o máquinas virtuales. ¿Cuál es mejor? Si alguna vez has intentado ejecutar software de Windows en Linux, sabrá que puede haber contradicciones y que cada opción tiene sus particularidades. Debería optar por Wine o configurar una máquina virtual completa. Exploremos ambas opciones y veamos cuál le brindará la mejor experiencia para sus necesidades. Primero, configuración inicial. Wine se inicia más rápido. Cuando se trata de configurar aplicaciones de Windows en Linux, Wine es la solución más rápida y sencilla. Si bien tanto Wine como las máquinas virtuales permiten ejecutar software de Windows en un sistema Linux, la configuración liviana de Wine le permite comenzar a trabajar con un mínimo de complicaciones, mientras que las máquinas virtuales requieren un proceso de instalación que requiere más tiempo. La principal ventaja de Wine es su simplicidad. Para empezar, todo lo que necesitas es el software Wine, que está disponible a través de la mayoría de los administradores de paquetes de Linux, como APT en Ubuntu o DNF en Fedora. Una vez que Wine está instalado, puedes ejecutar archivos ejecutables de Windows directamente en tu sistema. Linux sin necesidad de una instalación completa del sistema operativo Windows. Bien, para lograr una mayor compatibilidad con el software, WineTricks puede instalar varias bibliotecas y dependencias que necesitan aplicaciones específicas. Si bien WineTricks es un recurso enorme, en ocasiones puede requerir un poco de prueba y error para lograr que ciertas aplicaciones funcionen sin problemas. Aún así, para los usuarios que solo necesitan unas pocas aplicaciones, esta configuración suele ser sencilla y rápida. Por otro lado, configurar una máquina virtual es más complicado. Primero, debes instalar un software de virtualización como VirtualBox, VMware o KVM. Una vez instalado el software de virtualización, necesitarás un archivo ISO de instalación de Windows y, si planeas activarlo, una licencia válida para Windows antes de instalarlo. Este paso por sí solo puede llevar entre 15 y 30 minutos, según la velocidad de tu sistema y el proceso de instalación. Después, también deberás asignar recursos del sistema a la máquina virtual, como núcleos de CPU, RAM y espacio en disco, para garantizar que Windows funcione adecuadamente. El paso final es configurar carpetas compartidas y ajustar otras configuraciones para optimizar la integración con su sistema Linux. La configuración de la máquina virtual requiere mucho más tiempo que la configuración sencilla de Wine. Siguiente, rendimiento. Wine requiere un menor uso de recursos. Wine generalmente ofrece una mejor eficiencia de recursos, ya que no requiere ejecutar un sistema operativo Windows completo. Sin embargo, las máquinas virtuales proporcionan un entorno más estable y predecible para ejecutar aplicaciones, especialmente aquellas que demandan recursos del sistema significativos. Wine actúa como una capa de compatibilidad en lugar de un emulador completo. Esta configuración utiliza menos recursos del sistema en comparación con una máquina virtual, ya que Wine no requiere un sistema operativo independiente para ejecutarse junto con Linux. Como Wine solo tiene que ejecutar la aplicación en sí, es liviano en cuanto a CPU, RAM y almacenamiento. Esta eficiencia lo hace ideal para aplicaciones o juegos más simples que no requieren muchos recursos del sistema. Sin embargo, la carga más liviana de Wine tiene un costo. Algunas aplicaciones, especialmente las más nuevas o las que consuman muchos recursos, pueden sufrir problemas de compatibilidad, lo que genera fallas gráficas o funcionalidad limitada. Las máquinas virtuales, a diferencia de Wine, ejecutan un sistema operativo Windows completo dentro de un entorno Linux. Esto significa que consumen mucho más recursos, ya que se ejecutan dos sistemas operativos a la vez. Las máquinas virtuales requieren más asignación de CPU y RAM para funcionar sin problemas, así como espacio en disco para almacenar el sistema operativo Windows y las aplicaciones. La ejecución de un entorno Windows completo hace que las máquinas virtuales sean muy estables, especialmente para aplicaciones que requieren características o entornos específicos de Windows. Las máquinas virtuales ofrecen un rendimiento predecible, lo que permite que las aplicaciones que consumen muchos recursos funcionen según lo previsto. Seguimos con la compatibilidad. Las máquinas virtuales ofrecen compatibilidad total. La compatibilidad es una de las consideraciones más importantes a la hora de decir entre Wine y las máquinas virtuales para ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Las máquinas virtuales ofrecen una compatibilidad casi perfecta con el software de Windows, ya que ejecutan un sistema operativo Windows completo, mientras que la compatibilidad de Wine varía según la aplicación. Wine está diseñado para permitir que Linux ejecute muchas aplicaciones de Windows al traducir las llamadas API de Windows en llamadas POSIX compatibles con Linux. Por lo tanto, es posible que no ofrezca compatibilidad universal. Wine funciona bien para numerosas aplicaciones, en particular las más antiguas y livianas. Sin embargo, las aplicaciones más nuevas, especialmente aquellas que requieren funciones complejas de Windows, como ciertos componentes, .NET o DirectX, pueden ser imprescindibles. La impredecibles. La appDB de WineHQ es un recurso comunitario útil donde los usuarios informan que también se ejecutan aplicaciones específicas en Wine, calificándolas como platino, oro, plata o bronce, según el rendimiento y la compatibilidad. Dado que una máquina virtual ejecuta una versión completa de Windows, es básicamente idéntico a usar una PC con Windows. Esta configuración garantiza una compatibilidad casi completa con cualquier aplicación de Windows. Las máquinas virtuales son ideales para ejecutar aplicaciones complejas de Windows, especialmente aquellas que requieren API, servicios o configuraciones específicas de Windows. En una máquina virtual, las aplicaciones se comportan como lo harían en un sistema Windows nativo, lo que permite ejecutar cualquier software de Windows, incluso programas altamente especializados. Este aislamiento también facilita la prevención de conflictos de compatibilidad. Siguiente punto, experiencia de usuario. Wine se siente más integrado. Wine ofrece una experiencia más integrada y nativa de Linux, mientras que las máquinas virtuales proporcionan un entorno Windows completo y aislado, que puede ser una opción más cómoda para los usuarios familiarizados con Windows. La capa de compatibilidad de Wine permite que las aplicaciones de Windows se ejecuten casi como si fueran aplicaciones nativas de Linux. Esto significa que pueden interactuar directamente con su sistema de archivos de Linux, usar accesos directos de Linux y aparecer junto con otras aplicaciones de Linux en su escritorio. Debido a que las aplicaciones de Wine se ejecutan directamente en Linux, no requieren una ventana o espacio de trabajo independiente para el entorno de Windows. Las aplicaciones iniciadas a través de Wine se pueden anclar a su barra de tareas de Linux, usar directores de archivos de Linux y acceder a recursos de Linux como impresoras o unidades de red. Una vez configurada, abrir una aplicación de Wine se siente como abrir cualquier otra aplicación de Linux. Las máquinas virtuales crean un entorno separado y aislado para ejecutar Windows, lo que le brinda la experiencia completa de Windows dentro de un sistema de Linux. Esto puede resultar más natural si está acostumbrado a Windows, ya que verá un escritorio, una barra de tareas y una estructura de archivos familiares. En una máquina virtual obtiene toda la interfaz de Windows, desde el menú de inicio hasta la barra de tareas, lo que hace que se sienta como si estuviera usando una computadora Windows estándar. Esta experiencia puede ser especialmente valiosa para los usuarios que dependen en gran medida de funciones o configuraciones específicas de Windows. Siguiente, consideraciones de seguridad. Las máquinas virtuales ofrecen un mejor aislamiento. La seguridad es siempre un factor crucial al ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Las máquinas virtuales mantienen las aplicaciones de Windows separadas del entorno Linux, mientras que Wine presenta ciertos riesgos, ya que ejecuta aplicaciones de Windows directamente en Linux. Wine introduce las llamadas de Windows a llamadas nativas de Linux, lo que permite que las aplicaciones de Windows se ejecuten directamente en Linux. Sin embargo, esta integración plantea algunos riesgos de seguridad, ya que Wine no aísla las aplicaciones de Windows de Linux como lo hace una máquina virtual. Debido a que Wine ejecute aplicaciones directamente en el sistema Linux, cualquier malware dentro de una aplicación de Windows podría afectar potencialmente su entorno Linux. Aunque muchas amenazas de malware de Windows no funcionan en Linux, algunas pueden causar problemas, como eliminar archivos o intentar modificar los recursos del sistema. Por el contrario, las máquinas virtuales proporcionan un entorno dedicado y aislado, lo que reduce significativamente las posibilidades de que las amenazas de seguridad afecten al sistema host Linux. Este aislamiento es una de las principales ventajas de seguridad de las máquinas virtuales, en comparación con Wine. Una máquina virtual funciona como un sistema operativo Windows independiente dentro de Linux, lo que crea una barra que separa los riesgos relacionados con Windows del sistema Linux. Incluso si una aplicación de Windows en la máquina virtual tiene malware, éste se limita a la máquina virtual y no puede interactuar fácilmente con los recursos de Linux ni dañarlos. Muchas opciones de software de VM ofrecen instantáneas, lo que le permite volver a un estado anterior si sospecha que hay malware o experimenta un problema. Esta función es particularmente valiosa para los usuarios que ejecutan un software experimental o aquellos que pueden encontrarse con archivos riesgosos. Ahora, ¿cuál es para ti? La elección entre Wine y máquinas virtuales para ejecutar aplicaciones de Windows en Linux depende en gran medida de sus prioridades y del caso de uso. Si prioriza la facilidad de configuración, la eficiencia de los recursos y la integración con su entorno Linux, elige Wine. Es ideal si solo necesita un puñado de aplicaciones de Windows que funcionen bien con él y desea un acceso rápido y sencillo sin cargar un sistema operativo Windows completo. Sin embargo, si la computabilidad, la seguridad y un entorno Windows estable son cruciales para usted, opte por las máquinas virtuales. Son la mejor opción para ejecutar aplicaciones complejas o de alta demanda, garantizando la compatibilidad en todos los ámbitos y manteniendo las aplicaciones de Windows aisladas de Linux. Para usuarios con necesidades diversas, puede que incluso tenga sentido utilizar ambas herramientas, utilizando Wine para aplicaciones ligeras y fácilmente compatibles y una máquina virtual para software más intenso o intensivo o sensible a la compatibilidad. Con un dispositivo de alta potencia capaz de manejar máquinas virtuales de manera eficiente, personalmente prefiero usar máquinas virtuales para ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Mi experiencia con Wine ha sido variada. Hubo muchas instancias en las que no pude ejecutar el software esencial que necesitaba. Como resultado, confío en las máquinas virtuales para una experiencia de Windows perfecta y totalmente compatible sin problemas. Tanto Wine como las máquinas virtuales tienen sus puntos fuertes a la hora de ejecutar una aplicación de Windows en Linux. Según tus necesidades, puedes optar por uno de ellos o incluso elegir ambos. Dado que Linux no reemplaza Windows y habrá ocasiones en las que tendrás que usar software nativo de Windows, es una buena idea conocer las herramientas adecuadas para tus propósitos.